Nos encontramos con la tía paterna de la menor que denunció a través de su tía materna un abuso sexual por parte de su abuelo. La señora solicitó el derecho a réplica de las notas que salieron publicadas tanto en ABC Producciones como en Info Montecaseros. En primer lugar, decir que se pide esta nota para aclarar ciertas cosas que se manifestaron o dijeron en una nota donde una señora que reserva su identidad pero que sí sé quién es, dice cosas que no son verdades. Ante que nada hay que dejar en claro que vivo desde siempre en la casa de mis padres y allí también vive mi hijo y fui criada en un hogar con amor y afecto, pese a las dificultades económicas. Lo mismo ocurre en la crianza y cuidado de mi hijo, no hay riesgo alguna, de ninguna manera. Después tengo que decir que en la nota que se le pregunta que es ella como tía la que realiza la denuncia y la señora dice que a raíz de esto el padre le dio la espalda y prefirió ponerse al lado de su papá que es el abusador. Esto es una absoluta mentira. Mi hermano se entera de que pudo pasar una situación de abuso cuando la señora que da la nota y la madre de la señora se lo comenta a él y a su madre. En ese momento mi hermano se levanta y toma la mano de su hija y le dice vamos al médico y hacer lo que haya que hacer y le dice a su hija que le cuente todo. Mi sobrina no le dijo nada, solo lo abrazó. Y en ese momento la abuela materna dice que si las cosas no pasaron a mayor que se dejen allí. Además se dice en la nota que ellos no querían creer y que iban a ver, lo cual es mentira como ya lo comenté recién. También se dice que mi sobrina vive con la abuela por decisión de ella, lo cual no es así. Ella vive con la abuela porque fue una decisión de adulto entre mi hermano y su abuela materna, ya que la mamá de mi sobrina se había suicidado y mi sobrina tenía gran aprecio con la abuela materna y sería dramático separarla en esos momentos tan duros. Por ello se decide entre adultos realizar una delegación y responsabilidad parental en la justicia y existe un expediente que incluso tiene dictamen favorable para ello, por parte de la asesoría de menores y este es el expediente que se lo entregó a usted. También se dice que el padre se enoja por la denuncia, que por ello no ve más a su hija, lo cual también es mentira, ya que fue la misma quien sugiere ir al médico y hacer lo que haya que hacer. Y lo único que les reclamó a la señora que da la nota fue por qué no le avisaron a él para estar con su hija en ese momento y además mi sobrina manifiesta de que por un tiempo no quiere ver a su papá y él respeta la decisión de su hija, pero pese a ello, luego de enterarse de la denuncia de su hija, le manda un par de whatsapp que se los leo. Hola hija, como amaneciste, hija yo te creo todo lo que decís, yo estoy con vos, cuando quiera que te acompañe por favor avísame y si querés verme también, te amo hija. Después de leerle lo que le leí, díganme si es cierto lo que dice en la nota anterior, claramente no, toma eso le dejo a usted. También se dice en la nota de que la familia se desvinculó, lo cual también es una mentira, ya que el padre respeta la decisión y los tiempos de su hija y cumple con la parte económica acordada en el expediente al que me referí anteriormente y se lo entregué a usted. Además se dice en la nota que hubo abuso, penetración. También es inexacto, no se ajusta a la realidad, pero esta y otras cuestiones manifestadas que son inexactas, son cuestiones vinculadas con un expediente o legajo judicial. La verdad es que lo que quise hacer con esta nota que pedí es aclarar las cosas y lo que se dijo mal no sea temida como verdad. Además porque me llama poderosamente la atención de que la señora que pidió la nota anterior estaba presente cuando las cosas ocurrieron del modo en que realmente ocurrieron. Me refiero a cuando se le comenta a mi hermano y a su madre y lo extraño y que no se puede de ninguna manera tener una mera equivocación es que esa señora dice en una entrevista lo que en realidad no pasó. Bueno, finalizado acá, el derecho a réplica solicitar. ¡Gracias!